Instantes previos al especial de la tarde. Largaron la octava carril en especial. General José de San Martín. Rápidamente sale a hacer la delantera el número 3, Sinoptec. En busca del puntero se viene desempeñando rápido el número 4, el sociable, luchando cabeza a cabeza. El 3 y el 4, el 4 y el 3. Más atrás se viene desempeñando las patas de este, el número 1. Por afuera viene desempeñándose el número 5 en busca del puntero. A las patas de este lo hace el número 7, Doña de Olinda. Más atrás lo hace el número 8, Boban. Están ingresando al codo en la vanguardia como puntero el número 3, Sinoptec. Marcando el camino escoltado por el número 1, Jennifer Plus. En busca del puntero viene desempeñándose rápidamente el número 8, Boban. Que sigue ganando terreno en busca del puntero. Ya está en el segundo lugar y está escaso a medio cuerpo del puntero. Cuando van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera. Sigue como puntero el número 3, Sinoptec. En busca del mismo lo hace en el 1. Por dentro, por media cancha lo busca el número 8, Boban. Más atrás lo hace el número 7, el 2, el 5. Van a descontar los últimos 100 metros de carrera. Se va desprendiendo el número 8, Boban. En la vanguardia acciona con ventajas apreciables. Va tirando varios, 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 varios cuerpos de ventajas del 8. Sobra el 1 y cruzaron el disco de la octava. Gracias por ver el video.